Estela, cuénteme qué fue lo que pasó en la tarde de ayer, un gran susto con Leandro. Sí, la verdad que sí, porque mi hijito se me descompuso y no sabía cómo hacerlo, volvé porque estaba todo morado, salí pidiendo auxilio, los vecinos me ayudaron, llamaron al 911 para comunicarse con la ambulancia, pero el primero en llegar fue el 911, así que uno de los policías empezó a hacer reanimación a mi bebé y como veían que no reaccionaban, me subieron al patrullero y salimos disparando y en el patrullero le iban haciendo reanimación al policía, a mi bebé. ¿Ellos llegaron hasta su casa y se dirigían hacia el centro de salud? No, no llegaron acá porque como yo salí de acá, salí corriendo pidiendo auxilio, auxilio, y una vecina me lo pidió ahí en la vereda, en la vereda y ahí ha empezado, los vecinos lo subían para arriba, todo a mi gordo para que reaccione y no pasaba nada. No, no pasaba nada y en cosas, en segunda llegó el patrullero y eso, empezó a reanimar. Y me han llevado hasta la salita y en la salita no había médico y ahí le pusieron un poco de oxígeno y de ahí me trasladaron al Papa Francisco. Finalmente ya llegó en buen estado de salud en el Papa Francisco. Llegó sí un poco desvanecido, pero ya cuando llegamos a la salita, ve al hospital, ya ahí le empezaron a hacer saturación, todas esas cosas al bebé. Cuando Leandro ingresó a esta salita, usted comenta que no había médicos, ¿cuál era el estado de salud de su hijo? Él está con una tos y yo pensaba que se había, me dijo, el doctor me dijo que estaba broncoaspirado el bebé, y que aparte que se broncoaspiró, ha hecho una convulsión porque tenía temperatura, pero yo no le tomé la temperatura porque como él recién se despertaba de dormir, entonces yo digo capaz que el cuerpo calentito de lo que recién durmió, pero cuando ya se puso mal ahí ya me sentía a dormirme loca ya conmigo. ¿Dos policías que se vistieron de héroes? Sí, dos policías, sí, le agradezco a ellos porque si no hubiese sido por ellos, hoy en día mi hijito no estaría ahora, no estaría mi hijito y no sé, quizás que yo tampoco porque yo tenía unos nervios y una desesperación y una angustia de mi bebé, tremendo. Gracias.